Andrea Manjarres, buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Ya está de regreso a su país, digo, a su primera patria. Muy buenos días, me siento bien hoy, estoy en la ciudad de Santo Domingo, pero mañana sí retorno a Colombia. Ayer estuve compartiendo en la UAS terapia comunitaria integrativa, haciendo actividades con los maestros y estudiantes de la Primada de América. Nos trae un tema, el psicólogo no es para locos, interesante. Exactamente, mira, estamos, el mes de octubre es el mes de la salud mental, y todo el mes se trabaja este tema, de hecho, en el marco de la celebración de la salud mental, de la promoción de la salud mental, es que se hicieron las actividades de ayer también. Entonces, ¿qué es importante? Que hablemos de qué salud mental y que nos quitemos ese tipo de prejuicios que tenemos frente a los profesionales de la salud mental. Entonces, primero recordar que la salud no es solamente ausencia de enfermedad. Cuando hablamos de salud integral, porque ese es el concepto, ya ni siquiera se separa salud mental y salud física. Salud integral nos habla de un estado de bienestar, una percepción de bienestar de la persona, un bienestar físico, psicológico, emocional, social, financiero, ¿sí? En todos los aspectos, en todas las áreas de desarrollo del ser humano. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa percepción, en palabras llanas, de que yo tengo una buena vida, de que estoy bien, que me siento enérgico, con energías, que tengo un propósito en la vida, y que mi cuerpo también esté en este estado de bienestar, pues ya mi salud estaría flaqueando. Sin salud mental no hay salud física, sin salud física no hay salud mental. Esto es así, no se puede separar, por eso hablamos de salud integral. Entonces, cuando en un momento de nuestras vidas, todos, 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 debemos de acudir a un profesional de la psicología. Porque, ¿qué hacen los profesionales de la psicología? No atendemos locos. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué hacen los psicólogos? Hablar, ¿verdad? Básicamente, hablamos con las personas. Le damos a las personas las preguntas para que las personas encuentren sus propias respuestas. Nosotros no damos las respuestas, hacemos las preguntas. Y hacemos un proceso de acompañamiento a esta persona. Entonces, cuando hablamos de esta parte, ¿qué ocurre? Que necesitamos constantemente a lo largo de nuestra vida, primero, el desarrollo de habilidades como las que yo he hablado acá siempre. Bueno, todas las veces, inteligencia emocional, inteligencia emocional. Pero es que recuerden, es el 80% del éxito en la vida adulta. Sí, el manejo de mis emociones propias, identificación, regulación, y el poder apoyar a otros a manejar sus emociones. Y esto lo enseñan los psicólogos. Así como hay que ir donde los maestros para que nos eduquen en muchas áreas. Hay que estar de la mano en los programas de psicología que deben de ser transversales en escuelas, colegios, universidades, empresas, en los diferentes contextos. El tema de educación emocional debe ser transversal. Entonces, si el psicólogo básicamente hace un ejercicio mayéutico en el cual conversas con él. Siempre le digo a la gente, ¿tú puedes hablar con un loco? No. Entonces, ¿tú crees el psicólogo para un loco? No, no puede ser. ¿Verdad? Igual, tenemos que quitarnos de la cabeza palabras como esas que son bastante fuertes. Una persona que padece un trastorno psicológico, trastorno de la salud mental, también merece respeto. Así como con las enfermedades físicas no queremos discriminación. Cuando hemos trabajado con no disimilar enfermedades de transmisión sexual, en VIH, en muchas otras situaciones. Cuando hemos trabajado con no disimilar enfermedades de transmisión sexual, también merecen respeto y no el uso de estas palabras que resultan dolorosas. Además, resultan un referente para poderlos distanciar, alejar. Entonces, además, todos, todos, en cualquier momento, así como nuestra salud física flaquea. Hoy yo estoy bien, pero mañana me puede dar cualquier cosa. Pasa exactamente lo mismo con salud mental. Entonces, tampoco es justo decirle esto al otro. El día de mañana puede ocurrirle a usted un duelo. Usted no se pudo manejar bien, desencadena una depresión, una ansiedad. O sea, eso no puede pasar a cualquiera. Estar en un evento altamente traumático, lo robaron, un incendio como el que ocurrió en San Cristóbal y queda la persona con... Entonces, estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, el quitarnos estos prejuicios frente a la salud mental, hablar de la salud mental, a uno no le dan... Yo soy diabética. A mí no me da vergüenza decir tengo diabetes. Porque una persona tiene que darle vergüenza decir, pues, bueno, tengo depresión, tengo ansiedad, ¿sí? Tengo bipolaridad, tengo lo que sea. O un problema de neurodesarrollo, ¿sí? Soy... Tengo autismo. Tengo TDAH. No tiene por qué ser un punto de señalar. Y en ese mismo orden de ideas, pues, además de la promoción, porque debemos de trabajar en educación, los psicólogos en los diferentes estamentos, también en momentos decisorios, momentos difíciles de nuestra vida. No esperemos a ponernos mal después de un proceso de duelo o a ponernos ansiosos porque no sabemos qué carrera elegir o terminamos la carrera y no sé qué hacer. O estoy empezando a tener dificultades con mi pareja, con mi entorno. Pues, pues, no esperemos a estar súper mal y en crisis. Acudamos a los profesionales de la psicología que sean debidamente acreditados y capacitados según su necesidad. Y en eso, pues, pues, pueden consultar si lo desean en el Colegio Dominicano de Psicólogos, el Codopsi, para saber si este colega cumple o no realmente con la titulación, con el execuato, con la colegiatura, que son tres elementos legales para ejercer la psicología en la República Dominicana. Entonces, es muy, muy importante esta parte. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio o desean que se quiera conversar. Pero, doctora, mi pregunta está. Se ha ido concientizando a la población a que el psicólogo tiene las vías de ayudarnos a superar situaciones personales, miedo y demás. Porque es verdad que la gente entiende que, no, yo no estoy loco para ir a un psicólogo. Mira, se viene haciendo un trabajo hace muchos años al respecto. Es un asunto, no solamente ocurre en la República Dominicana, ocurre en muchos países. A mí me daba risa que había personas que yo compartía consultorio con el doctor Manuel Ventura, que es mi tío. Había gente que prefería decir que estaba mirando si se hace una lipo, a decir que estaba conmigo en consulta, si lo veía salir alguien. O personas que me decían, mire, yo hasta le pago más, pero yo preferiría que me atendiera después de las 7, 6, porque a mí no me gusta que me vean. Yo soy una persona conocida en San Francisco, sé que, o sea, ese tipo de prejuicios que tenemos. O decir, prefiero que sea mi casa y pagaban el cargo extra, porque todavía tenemos muchos temores frente a la estigmatización que hay con la salud mental. Yo diría que después del COVID-19 se ha ganado un espacio importante porque es indiscutible la afectación que hubo emocional en ese momento por esta crisis sociosanitaria, socioemocional. Bueno, la misma UMS lo dijo, no solamente es una crisis de salud física, es una crisis de salud mental, lo que se desencadenó. Entonces, después de COVID, yo entiendo que se ve de una manera más cercana y con menos prejuicio el tema de psicología, pero todavía tenemos muchas situaciones. Además de que todavía hay que trabajar demasiado en las coberturas de salud mental, incluida la atención de psiquiatría en los planes de salud. O sea, realmente la cobertura es casi que inexistente y desde luego eso también perjudica porque pues no son son pocas realmente las personas que tienen la capacidad económica para de manera privada acceder a los servicios de la salud mental. Que nos visita a través de la vía telefónica. Fíjate, Yerian, la importancia del profesional de la psicología para atender nuestras situaciones cotidianas. Por eso yo a veces pido, o a veces siempre, entendimiento y inteligencia para entender las cosas. ¿Sabes por qué? Soy humano. Caigo. Caemos. No, hay situaciones que comprometen mucho nuestra salud mental. Sí. Somos humanos y tener las condiciones para poder seguir adelante, incluyendo la mente sosegada y tranquila para tomar dirección, es importante. Así es. Bueno, amable televidente. No, no, no.